Somos un avión, todas las mujeres del Perú somos hermosas. Pero lo que no sabemos es cómo se conocieron, tal vez esto. En una discoteca seguramente, ¿no? Tal vez esto, tú que eres amigo de Jefferson, lo pueden contar un poco más. Te juro que... Se conocieron, tal vez esto. En una discoteca seguramente, ¿no? Tal vez esto, tú que eres amigo de Jefferson, lo pueden contar un poco más. Te juro que no tengo ni idea, hermano, ya no hablamos nosotros. Pero compañeritos, compañeritos, mi reina preciosa, yo le hago esta pregunta, lo siento. Díganme si quieren que estoy desatada, pero ¿dónde conocería, dónde conoce Jefferson, sus papás mujeres en las discotecas? O por Instagram también, cuando se mandan juiciosos. No sabemos nada, de repente que nos da de la mami, de repente en un evento familiar, de repente... Por Instagram. Yo la veo como que se conocieron en una discoteca porque Jefferson me da la sensación que no conoce mujeres. Pero ¿cómo lo ve la señora? ¿Cómo lo ve? Yo la veo que se conocieron en una discoteca. Bueno, por el estilo, ¿no? Por el estilo, por el estilo, por la mojita. Y sí, deben estar en una buena relación. Son papás de una pequeña maravillosa. Así que todos los éxitos, ojalá venga ella un día a conocerla. Pero efectivamente lo habló Yanet hace un momento cuando iniciamos el programa. Melissa Clu no la estaría pasando bien. Lamentablemente una de las personas que más quiere ella en la vida. No estaría por un buen momento de salud. Vamos a ver qué pasó con Melissa Clu la semana pasada. ¿Por qué se ausentó de las redes sociales? ¿Y qué estaría pasando, Melissa? Luego de haberle dado el perdón a Jesús Barco en su cumpleaños, Melissa Clu desapareció de las redes sociales de un momento a otro. Sin embargo, lo que nos llamó poderosamente la atención fue este post que amigos y familiares compartían en sus redes sociales. Rifa de 20 soles, uniforme completo, es para una buena causa. Así que los que desean, ahí les dejo el número de Yape o Plin. La rifa se hará el lunes a las 10 de la mañana. Apoyemos. ¿Pero qué está pasando con Melissa Clu? Por eso nos comunicamos con la misma chalaca, para descartar cualquier tipo de especulaciones. Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu abuelita? Me enteré que anda delicada de salud. Hola Osvaldo, está muy delicada, muy. Se va mi abuelita. Por ejemplo, yo he escuchado que tu abuelita te criaba mientras tu mamá trabajaba. Sí, es la persona que más amo en este mundo. Y es que la querida Angelita de 97 años, no solo es la abuelita de Melissa Clu, sino también es la mujer que la cuidó y la crió. Y por eso la chalaca siempre ha mostrado todo su amor hacia ella. Si no miren esta foto del álbum de las Clu, donde una joven Melissa posa junto a su pequeña Yanela Marquina y la bella Angelita. O este video familiar, donde a pesar de los años, Angelita le canta a Melissa por su cumple, quien muy emocionada rompe en llanto. Y es que el amor de una abuela hacia sus nietos es único e incomparable. Una de las personas más importantes de mi vida, mi reina y mi maestra, eres la madre más valiente. ¿Cuántas veces me ayudaste mientras mi mamá tenía que trabajar doble turno y sin día de descanso para poder mantenernos a todos en mi casa? Ser madre tan joven no es fácil para nadie, pero tú me acompañaste desde el primer día y me enseñaste todo lo que necesité. Pero debo de confesar que aún te necesito, mis hijos e hijas te necesitan también. Porque aunque haya formado mi propia familia, nunca podré reemplazarte. Eres mi madre y siempre lo serás. Te amo, Angelita. Toda la familia necesita a Angelita. Y es que sin duda hay mujeres que marcan nuestras vidas gracias a sus cuidados y al amor infinito que nos dan. ¡Mucha fuerza, Melissa! Todo nuestro cariño, querida Melissa Club. Sabes lo mucho que te queremos aquí en América hoy, pero sobre todo quienes hemos pasado por una situación como la tuya. Ver que tu abuelita está delicada de salud, que está en una edad avanzada. Sin duda, no existen palabras de consuelo, pero entendemos lo que es el vacío y el dolor que deja. Porque es su mamá, es su mamá, su abuelita y la verdad a mí me toca muy... La acrió, la apoyó en todo momento. Mucha fuerza, Melissa, para ti, para toda tu familia. A rezar, a tener mucha fe que tu abuelita se va a mejorar. Hay que confiar. Yo también hace dos años pasé por lo mismo. Tenía mucha fe de que mi abuelo se iba a recuperar y así fue. Mucha fuerza para todos ustedes. Así es. Yo una vez la entrevisté en un auto, hicimos una entrevista y contaba justamente lo que estaba diciendo en este post, ¿no? Que ella fue criada por su abuelita mientras su mami, al tenerla muy jovencita, salía a trabajar y encontraba mucho parecido en mi vida, ¿no? También mi mamá tenía que salir a trabajar y me crié con mi abuelita Techi y Melissa Club también. Entonces, en ese momento, compartí un poco lo importante que es su abuelita en su vida. Ojalá se mejore prontito, Melissa Club. Un abrazo fuerte, fuerte desde aquí para toda tu familia, para tu mamita, abuelita. Afortunados aquellos quienes sabemos lo que es el amor de un abuelito, de una abuelita. Afortunados somos aquellos. Y ahora estamos viendo en las redes sociales que Jesús Barco se ha unido también a esta causa y están sorteando una camiseta, el uniforme completo del Boys. Ahí está lo que están sorteando para apoyar a la abuelita, ¿cierto? Sería, digamos, para esa causa, ¿verdad? Bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Lo ha puesto Melissa Club también, atentos a las redes sociales de Melissa, porque, claro, sin duda, cuando un abuelito se nos enferma y todo, tú sabes lo costoso que es para cualquier persona. Así que, ahí está, ¿verdad? Esa es la rifa. Bueno, todos los seguidores de Melissa. Rifa por una buena causa, dice Nornela. Sí, todos los seguidores de Melissa, de Jesús, de toda la familia Club, hay que unirse para poder apoyar a la familia, ¿no? A la abuelita de Melissa. Así es. Y ahora, recién empezamos, por supuesto, el programa. Hay tanto, tanto de qué hablar, pero antes, por favor, hermanita, esta maravilla. Ay, así está ahí, hermana, no sabes. Dime. Ayer estaba comprando en Plaza Bea y salí, pero con el carrito repleto, hermano. Por eso voy a pasarte un datazo con el que sé que vas a ahorrar tu menú de la semana. Por favor, cuéntamelo todo y no te guardes nada para que nuestros amigos que siempre nos ven se ganen con el dato. Mira, hermanita, encontré el aceite de soya Bells, ¿no sabes a cuánto? ¿A cuánto? A 5 soles con 80. ¿Qué? Para que todas tus comidas queden buenazas sin dejar de ahorrar. ¿Eso a 5 soles con 80? Uy, no, más tarde me voy volando a Plaza Bea y aprovecho en comprar más cositas para mi día a día. Y tú, si también quieres preparar algo rico sin dejar de ahorrar, no la pienses más y compra con precios bajos todos los días de Plaza Bea. Por supuesto, 5 soles, 80 de la 7, ya, para todas las semanas. Por supuesto, ahora sí, compañeras. Atención, atención, porque en breve es verdad que todas las mujeres queremos vernos mejor. Y muchas veces cuando vemos a una figura, a una famosa, que se ha hecho un arreglito, que se ha hecho una nueva cirugía, queremos hacernos lo mismo con el mismo doctor. Pero, atención, lo que viene a continuación y en breve son las continuas denuncias que está recibiendo el doctor Fon. ¿Se acuerdan del caso de Sheila Rojas con la parálisis facial? Y de Maricielo, yo me acuerdo. Luego tuvimos el tema también de Maricielo Eiffio. Y ahora, una nueva denuncia para el doctor Fon, donde se habla que la vida de esa persona habría estado en peligro. Eso en instante. Pero, 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 además, Paula Arias, Paula Arias, estuvo en una entrevista en la radio, sí, tu amiga, pero... ¡Suscríbete al canal!